Mirá, tuvimos muchas desventajas, una de las principales fue el tema de ir, nosotros teníamos a Lavín que iba con todos los partidos, y nosotros íbamos con un partido dividido, que eso se lo agradecemos a Regioni, que digamos rompió el partido acá en Fernández Oro, y que lamentablemente no es lo mismo ir unidos a tener que ir separados como fuimos. Teníamos el arrastre de boleta, que Santarelli, el candidato de Regioni, iba con el arrastre de Scioli, aparentemente lo que pudimos ver, no hubo mucho corte de boleta, y por otro lado Lavín, que iba con una boleta con esto, el vicepresidente, y él iba en toda la tira esa, por otro lado iba con Macri, y también, bueno, con la tira completa, o iba solo que podían votar, digamos, al presidente que quisieran y él solo. Entonces, desde la evaluación que hemos hecho después de las elecciones, vimos que todo esto nos jugó en contra. ¿Creen que hubiera sido distinto el resultado, más allá de este reproche que se le hace a Regioni, si hubiera sido distinto, si hubiera sido otro el mecanismo, la forma de votar, con una boleta única, por ejemplo, como se votó en algunos lugares, o con el voto electrónico? Sí, 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 la verdad que una boleta única hubiese sido totalmente diferente, porque no es lo mismo ir unidos a ir separados, divididos, lo que también me jugó en contra fue mi boleta iba, aparte de ir sola, era blanca y negro, o sea, una boleta blanca y letras negras, no llevaba ni los colores de juntos, porque nosotros, como cuando a mí me dejan afuera desde el PJ, tenía los tiempos ahí, eran horas, entonces, el pool que le agradezco mucho, que nos presta su sello, pero como no había habido internas dentro de juntos, yo no pude ir por el partido del gobernador, entonces mi boleta no iba tampoco con los colores y la identificación de Juntos Somos Río Negro, así que eso también fue algo que me perjudicó mucho, pero como te digo, desde ya, yo creo que también, yo no sé si Juan Regioni se pone la mano en el corazón y piensa realmente cómo ha jugado en estos tiempos para Fernández Oro, no le importó, después de 16 años que el radicalismo tuvo en mano la localidad, vimos cómo quedó todo, logramos recuperarla hace 8 años, y hoy Juan Regioni le entrega al radicalismo la municipalidad en bandeja. Gracias. Gracias.